Voy a contar hasta 5 y luego apretaré el gatillo. No eres real. Está todo en mi cabeza. ¿Seguro? Quizá estés tú en la mía. Uno. No. Todo esto. Todo. Fue por tu culpa. Si eso es lo que crees, dispárame. Venga. Dos. Yo no quería hacerle daño a nadie. Como es lógico, Walker. Tres. Voy a contar hasta 5 y luego apretaré el gatillo. No eres real. Está todo en mi cabeza. ¿Seguro? Quizá estés tú en la mía. Uno. No. Todo esto. Todo. Fue por tu culpa. Si eso es lo que crees, dispárame. Venga. Dos. Yo no quería hacerle daño a nadie. Como es lógico, Walker. Tres. Cuatro. ¿Es esto lo que quieres, Walker? Muy bien. Cinco. ¡Gracias! ¡Gracias!